En Puerto Colombia avanzan a toda marcha dos proyectos que impulsarán el turismo y el disfrute del espacio público en este municipio de la zona costera del Atlántico y que nos tiene a todos soñando. Se trata de la remodelación de la plaza principal y la recuperación de este histórico muelle. A la fecha, el ensamble del muelle va en un 38% con el montaje de cinco pilotes hincados de los 62 que nos llegaron procedentes de China en diciembre. También están listos cuatro pilotes vibrados, tres capiteles instalados y el 54% de los elementos prefabricados ya están aquí. Las obras del emblemático muelle de Puerto Colombia, por donde llegaron miles de migrantes y por donde ingresó el progreso y la modernidad al país, estarán listos en agosto de este año y nuevamente se convertirá en un destino turístico nacional. En cuanto a la plaza, las obras se ejecutan en cinco frentes de trabajo y a la fecha el avance del 35% de acuerdo con el cronograma, pero esperamos entregar esta plaza renovada a finales de septiembre de este año para la recreación y el disfrute al aire libre y la sana convivencia. La plaza y el muelle se integrarán a través de un malecón de 325 metros de longitud con vista al mar, que se sumarán a un complejo turístico compuesto por un malecón ampliado y una playa ordenada, para el disfrute del turismo familiar, exquisita gastronomía y deportes náuticos. Esto es un sueño que forma parte del gran pacto por el turismo del Atlántico y que haremos realidad. Desde Puerto Colombia el turismo avanza a toda marcha.